bueno continuamos aquí entonces en la preparación de la comida pues vamos a hacer lo que es un picadillo aquí yo les dije claro que esto yo lo iba a hacer nomás ella me vaya dando las indicaciones y me dice cuando ya no ya con eso bueno ahora el chile va a ir en cuadritos perdón como ustedes saben amigos suscriptores yo en unos vídeos pues confesaba de que antes era bastante celoso en el vídeo anterior tocamos el tema de que no le gustaba que le gustaba y que no le gustaba o ella no sé cómo fue que dijo que ella era un poquito celosa pero también me quedó otra cosita a mí que decir lo que no me gustaba lo puedo decir que es que mensaje con alguna cifota y borre los mensajes y me dijo que no tiene nada que esconder y eso sí no me gusta bueno buena pregunta ella tiene ella lo borraba porque tenía cola para ti no te voy a decir porque no lo respondo porque no lo respondo porque lo borraba a mí me agarró esta como con sorpresa porque no me lo esperaba pero yo lo borraba lo borro por el motivo de que clary pues últimamente no puede no me da me da un poco de pena decirlo pero si es la verdad últimamente ella se ha puesto bastante bastante celosa y entonces pero porque ¿le da motivo? ¿le da motivo? ¿le da motivo? ¿le da motivo? jajaja vaya dolor siempre ha habido va a llevar huevos yo siento que un motivo para hacer celos si pueden haber pero siempre se pueden arreglar platicando las cosas y entonces yo a veces borraba el mensaje los mensajes por el motivo de que para que ella no los viera y hacer más grandes las cosas porque si ella me decía mira a esta persona no quiero que la escribas pero entonces vaya está bien no le voy a escribir pero siempre la escribía si me escribía a mí bueno yo siento feo no a alguien que no me haya hecho nada no responderle entonces vengo yo le respondo y entonces digo yo para que ella mejor no se morir la voy a borrar y pues yo no le voy a decir a ella no me escribía ni si me escribía pero siempre me di cuenta yo que borraba los mensajes y que siempre escribía para eso es lo que a mí no me gusta por el motivo de que yo soy tan pero tan buena gente que a mí no me gusta me escribía a nadie y yo misma le decía a ella después mira mejor yo voy a borrar un mensaje y tan tan vaya entonces ya quedamos ahí que eso es lo que no le gusta es claro ya voy buscando por donde ya voy buscando por donde no sé por qué no sé la gente que es mala puede ser este ya porque lo van a no hacer que sentía vos a cuando yo era demasiado celoso porque los amigos suscriptores le dan cuenta en unos videos yo y ya varios tiempo dije yo que antes cuando estaba antes de ser acompañado yo era demasiado celoso entonces yo sé que Clara se acuerda de eso sí pues sí la verdad sí me acuerdo entonces que sentía que sentía vos cuando yo era así pues yo me sentía mal me sentía triste y me sentía resentida y me sentía no sé yo sola me ponía a llorar porque las veces que me decía a tales horas te quiero aquí si yo me he pasado 5 minutos porque iba a estar de mi mamá estaba enojado él ya estaba enojado y me regañaba entonces yo lo que yo no le decía nada yo solo me desahogaba yo solita yo no me ponía a contradecirle ni nada porque bueno en esa época era así yo que yo no le contestaba a él lo que él me decía pero ya más después sí ya agarró capricho ya fue agarrando más este el tomate lo que ya fue agarrando una etapa que ya él cambió totalmente porque él empezó a ir a la iglesia él porque él no iba conmigo donde mi mamá y él empezó a ir conmigo donde mi mamá ya él empezó a ser diferente bien diferente bien diferente porque él ya empezó a ir a la iglesia a la iglesia pues ya era diferente, totalmente diferente porque yo salía yo salía con mi mamá ya cuando venía a ver que incluso hasta a mí me encontraba y antes no, antes me esperaba en la casa para hacer el pleito y ahí bueno ya yo me sentía mal por eso pero yo yo es lo que lo quiero y decía yo hay que estar siempre va para que por no una mínima cosita hacerlo grande, digamos una pequeña pelea, una discusión hacerla grande ajá, sí porque yo con una media cosita yo siempre me he resentido pero yo lo que he tenido que yo a veces que me voy para adentro me ponía a llorar así yo sola pero no, no hacer más grande que ella decía yo entre, yo sola decía antes que por qué, por qué estaba con él que él como hacía eso y ahí reaccionaba yo que yo estaba con él porque lo quería y yo entre ratos yo pensaba él tal vez no me quiere a mí por eso es que así conmigo pero de allí pero fue poco tiempo que pasó así porque de allí él cambió totalmente, cambió pues diferente es como hoy ya, hoy son al revés las cosas, bueno sí porque este, sí la verdad sí es verdad lo que él dice que yo me he hecho un poco celosa pero no tiene motivos, pero no demasiado a como era él, vaya vaya yo, pero si aún ha habido motivos yo estuve cierto eso y todavía me arrepiento porque estuve a punto de perder a ella porque ella todavía me dijo una vez que la mamá le había dicho que si nos íbamos a dejar que nos dejáramos y que nos estuviéramos viviendo así, no sé si te acordás bien, mi mami, yo le decía a mi mami, entonces mi mami dijo que los separáramos y bueno y pero lo que ella me decía que los separáramos y ya nos volvieron a juntar porque me dice así hay veces que si las tienen y están jugando, me dijo que hay veces que si se paran se vuelven a juntar, se vuelven a separar y así están y hay veces que le sirven de burla a la gente pues entonces yo pensé en eso y dije yo vamos a ver qué pasa más adelante y gracias a Dios todavía estamos ajá, bueno eso me sirvió a mí para recapacitar porque a veces uno no piensa las cosas, no este como les quiero decir, actúa nada más por coraje o por malos pensamientos de uno porque yo siento, yo pienso una cosa, que si uno quiere ser celoso es y si no no es yo a veces pues gracias a Dios recapacité y pues si no pues a ver qué hubiera pasado tal vez hubiera perdido a Clary y tal vez todavía me estuviera repintiendo pero hoy yo le digo eso a ella, que recapacite y que no sea celosa porque a veces yo sé que yo siento a veces y entiendo, la entiendo a ella, porque a veces si yo vengo un poco noche y yo le explico las cosas y si ella las quiere entender, las entiende, pero si no las quiere entender no las entiende, por eso eso de los celos es algo que si uno quiere celos lo es, porque si Clary viene y me cuenta las cosas como son y yo no las quiero creer como son, yo las creo a mi manera yo voy a crear unos celos en mi mismo y me voy solo por hacerle daño a ella, solo por estar discutiendo y así le digo a ella, usted cree las cosas como usted las quiere creer, no como yo, como son pero porque ha habido motivos no, eso sí, yo sé que hubieron motivos, que a veces uno por una cosita pues pierde la confianza y en eso entiendo a Clary porque yo sé que tal vez nunca me va a volver a tener la confianza que me tuvo pero yo sigo luchando para que ella me entienda, porque no es fácil también que vos vengas, digamos venías noche de trabajar y que vengas a la casa y te encontres que una discusión y tal vez ni cerca con lo que has andado haciendo, es complicado y por eso yo le preguntaba eso a Clary porque yo sé lo que se siente, que tal vez uno no debe nada, no es culpable de las cosas y tal vez uno después que ha dicho las cosas, tal vez uno después se arrepiente y tal vez diciendo lo trata todo así de decirle mentirota a eso pero yo digo una cosa, una cosa y se lo digo a ella, cuando yo quiero pelear, peleamos, si yo no quiero pelear, discutir, pues discutir no es pelear, no es pelear porque en un pleito una discusión se arma de dos, y si yo vengo y le hago enojada a ella y si yo no quiero no discuto porque lo que hago yo es hacerle risa, ella pues a veces hasta se enoja porque yo, ella me dice algo, yo le contesto con risa pero es para no enojarnos, porque si yo vengo y le pongo con ella, vamos a terminar mal eso es verdad, porque también él así me ha salido y yo le salgo cuando vaya un caballo pero a veces es chiste, pero a veces es que enojado siempre, pero dos cosas tienen que contentarse y... enojarse y contentarse lo único que yo si trato la manera y Clary es testigo, yo sé que no me va a mentir aquí, se lo digo a ella yo si discutimos en el día y en la noche, no es para que durmamos juntos, casi siempre dormimos juntos pero yo nunca me gusta dormirme enojado con ella, eso si lo tengo y es testigo ella, ella a veces si me da la espalda y no le gusta contentarse, pero yo le digo no, contentémoslo porque el día de mañana no sabemos si vamos a amanecer y en la Biblia también dice nunca que tu enojo no dure más hasta la puesta del sol para que uno tiene que... tiene que recapacitar, pero en fin va, aquí vamos poco a poco eso si es cierto va, pero hay veces que yo siempre me estoy... él me está diciendo ahí mira disculpame, disculpame, y yo siempre me estoy recordando lo que él me hace y como yo estoy con ese resentimiento y como... pero es que a veces no es que yo te haga, porque a veces pasan las cosas por algo, yo vengo tarde no es porque yo esté haciendo cosas malas, yo salgo, no es para que vaya a hacer cosas malas sin embargo ella casi siempre sale de donde yo ando, si yo casi siempre le mando mensajes mira estoy en tal lado, voy a llegar más noches, pero como yo digo, la mente piensa lo que uno quiere pensar porque si yo digo, aunque él está haciendo esto, aunque no sea así pero fíjese que antes que él, antes que él no era, como quiero decir, antes que yo empezara a desconfiar de él no era así yo no era así, yo era diferente, yo le creía todo a él es que por eso te digo, que por una cosa que uno haga paga caro, porque se pierde la confianza totalmente y yo no la culpo a ella, porque si yo me lo gane eso, pues yo tengo que asumir las consecuencias y tengo que ganarme la confianza poco a poco pero ahora sí vamos a poner ya ese volado, ella lo puso claro y así están las cosas entre nosotros, lo bueno es que seguimos juntos y yo siento que en un hogar donde no hay pleito, no hay amor, porque si no hay discusiones, tampoco hay amor y creo que en todos los hogares es así, hay bajas y al alto yo creo que toda pareja, yo creo que tienen sus discusiones, ajá sí pero así como yo discuto con ella también, yo la quiero bastante y pues le agradezco a ella también por cuanto me ha aguantado porque a veces uno, por locuritas verdad, porque solo por, este, porque vio pasar una mujer bonita no, eso no, yo era lo que decía, que no fuera malicia, pero que porque así va le digo yo, no seas así, pero tampoco me voy a poner a comer la comida por eso sí, así es, pero bueno, aquí seguimos entonces, en la preparación de la comida y platicando un poco de lo que nosotros a diario vivimos por eso hoy me siento contento al poder compartir todo el día aquí con Clary y toda la noche también, así que esa vez es para todos, gracias por estar acompañando y no nos cambia, nos vemos en un próximo próximo